Tengo que decir Rompecabezas que completaste en mí Debo suponer que no existe otra manera Hoy me enamoré de los pies a la cabeza Siento que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida en los segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada te va hacia mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo sin equivocarnos Saltar al vacío pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio No pude evitar Disolverme en tu mirada Hoy sin parpadear A tu lado hipnotizada Siento que es tan perfecto Que solo te podría pedir Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida en los segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Nos espera el mundo para enamorarnos Saltar al vacío Saltar al vacío pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos 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 siempre los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo sin equivocarnos Cuidándonos Saltar al vacío Saltar al vacío Saltar al vacío pero sin soltarnos Saltar al vacío pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio ¡Gracias!